Otro día, otra vida, siempre el mismo son Controlando a cada paso lo que hago con pasión Su contrato, su mandato, esta es su condición Hazme esto, trae el otro, maldito explotador Renegado, apártate a tu lado, no puedes oír Si no sales de mi sitio pronto llegará tu fin Es mi vida la que me domina, ya no puedo elegir Arrancándome la piel, la tiras, me largo de aquí Hoy me voy a revelar, ya no aguanto ni una más Tengo que vivir en paz, por eso me pongo a cantar Hoy me voy a revelar, ya no aguanto ni una más Tengo que vivir en paz Ra, 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 ra Soy mejor Hoy pensando, poco a poco andando, ¿qué será de mí? Si no cambio de camino pronto llegaré a morir Aliviado del curro me he largado, ya no podrán seguir Amargándome la existencia, resistir hasta el fin Depredadores, choritos y ladrones, machacáis al mar pringao Si el peón ya no te vale, vendrá otro desgraciado Controlando el sistema monetario, maniatáis al trabajador Pronto llegará un buen día y la revolución Hoy me voy a revelar, ya no aguanto ni una más Tengo que vivir en paz, por eso me pongo a cantar Nos vamos a revelar, no aguantamos ni una más Tenemos que vivir en paz, por eso vamos a bailar ¡Venga! 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 ¡Venga!